¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. ¿Qué le parece lo que le presento? El día de ayer lo traje directamente a la cámara, ahora tuve la oportunidad de escuchar toda la grabación, estuvimos todo el día hasta la madrugada, no la madrugada, la mañana de hoy, alrededor de las 6 de la mañana nos retiramos y va a haber más adelante la manera en que los medios de comunicación extranjeros y nacionales nos retiramos del lugar. Lógicamente el cansancio, el estar unos dentro, lógicamente con un poco más de comodidad, que los jornaleros y los medios de comunicación que estuvimos al pendiente del resultado de esta reunión, lógicamente es de entenderse. Pero ahí estuvimos, estuvimos precisamente para traerle a usted la información precisa, no de lo que yo diga, de lo que usted está escuchando a través de los propios actores que están viendo este tema de los jornaleros. Hay un jornalero proveniente del estado de Oaxaca, cuestiona al senador de su estado, escuche usted a este jornalero de Oaxaca. Vamos por allá. Les vamos a avisar más al ratito. Señor senador, Benjamín Robles, usted en su campaña anduvo diciendo que por el bien de todos, primero los pobres. Y ahorita, ¿cuánto ha avanzado en su lema famosa que estuvo por qué? Por eso también usted se famó en el estado de Oaxaca, por el bien de todos, primero los pobres. Ahora, ¿qué tanto avance tiene en cuanto a ese lema que usted utilizó? Mira, en el estado de Oaxaca tenemos todavía mucho que caminar y a nivel nacional todavía mucho más. Hoy yo me enfoco al problema de nuestros paisanos, muchos oaxaqueños aquí en San Quintín, pero también de otras partes del territorio nacional. Y por el bien de ellos es que estamos aquí, y por el bien de ellos los vamos a acompañar. San Quintín está en pie de lucha. Eso lo decimos los senadores que acompañamos a los jornaleros agrícolas. Sí, pero es necesario que no solamente en Oaxaca. Yo creo que en donde quiera hay que sostener la palabra. Como usted lo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Así que necesito... Atender a los jornaleros agrícolas. Sí, a todos. A todos por igual.